creo que la gente joven que quiere entrar en esto es no solamente la fama, la fama viene a consecuencia de, pero realmente lo que hay detrás de la fama es un trabajo arduo, de mucha disciplina, de mucho estudio, de mucha entrega, de muchas horas, de mucha responsabilidad, de puntualidad, de respeto, de disciplina. Entonces, si quieren entrar a esto, no lo hagan por querer ser famosos, haganlo porque realmente les gusta lo que es el arte ciénico y lo que es la ecuación. Buenas noches a todos, para Provención y el Viajero TV, Gabriel, perdón, Martín, ahora esta pregunta es para ti, ¿cómo relacionas el precio de la fama con tu, bueno, vida personal, se podría decir con tu último divorcio o con tu vida amorosa actual? Pues es el precio de la fama, y hablamos un poco de eso en la obra, de hecho, pues la obra es, pues no diría burlarse, porque no es la palabra, pero es, pues, hace un poco una parodia de lo que nos ha pasado, ¿no? Y sí, finalmente, pues, en mi particular caso, me pasaron muchas cosas que me llevó a, este, pues a un divorcio, ¿no? Y es como, repito, nosotros somos personas, tenemos una vida familiar, tenemos hijos, tenemos, este, una intimidad, que, que, por ser figuras públicas, la gente piensa que, que no la tenemos, y sí la tenemos, y eso lleva consecuencias, pues, a veces buenas y a veces malas, ¿no? Hola, 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 Ceci, hola, Gabriel, de este lado, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Aquí, entras, a ti, aquí, 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 con el celular, con el celular, con su celular, ¿no? ¿Cómo? Muy bien, ¿no? ¡Ay, Bravo! Oigan, me gustaría preguntarles, digo, ya que están hablando de la prensa, pues, de repente, la prensa tiene que hacer preguntas muy, muy complicadas, ¿no? Y retomando esta parte, Ceci, quiero empezar contigo, yo sé que estás prevenida, has tenido mucho callo en la vida sobre temas complicados, quiero que me cuentes, o que nos cuentes más bien, cuál ha sido el tema que más te ha dolido a ti, como figura pública, ante los medios de comunicación, y ya aprovechando que necesitas reporteros liosos, quiero preguntarte si estás lista para que tu hijo tenga un hermanito o hermanita, como dicen las redes sociales, que Sebastián y Angelique van a ser papás. Eso es por tu parte. Y por el otro lado, a mi querido Gabriel, quiero cuestionarte si en algún momento todos estos escándalos mediáticos te han lastimado, y más sobre estas plataformas que de repente, quienes han sido víctimas de los videos íntimos que se han filtrado y que no son erradicados. Si te sumarías a esta presunta ley que están intentando hacer para que todo el contenido en internet desaparezca, siempre y cuando uno esté autorizado. Y por otro lado, ¿estás feliz de que Geraldine Bazán es finalista de la Casa de los Famosos? ¡Ay, Gabo! ¡Hiciste tantas cosas! ¡Sí, Gabo! ¡Primera, Cecilia! A ver, primera. ¿Cuál era la mía? Sobre el tema que más te ha dolido con la presa. Ah, creo que el tema que más me ha dolido es que con el tiempo uno se va haciendo la piel más gruesa. Yo tengo una excelente relación con ustedes, creo, ¿no? Yo nunca voy... Es muy raro que no quiera contestar o que me pase algo y no quiera decir o que esté escondiendo algo. Entonces, creo que las cosas que me han pasado, como el divorcio, como la demanda, como varias cosas las he enfrentado.